¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies, en el cual, ¿cómo le puse? Ahí precisamente que íbamos a hablar hoy acerca de lo mejor, de las mejores películas del 2020. Todo el mundo hizo sus listados, ya todo el mundo los estuvo anunciando, ya todo el mundo estuvo peleándose de qué, por qué yo incluí esto. Yo hice un top 10 de 20 películas, claro que sí, a fuerzas debe de entrar, porque pues es mi lista y yo lo hago como quiero. Yo incluí películas del 2011 y de 1911 también, ¿por qué? Porque yo las vi este año. Claro, desde luego es válido en tus listas, pero concretamente lo que vamos a hablar aquí es de la presentación del Cinefield Cinefiles 14. Es un dossier que ya va, hijo de la mano, 14 años, ya estamos viejos, 14 años presentando esta edición en el cual se junta lo mejor del cine. Entonces, ¿de qué se trata? Se convocan a distintas personas de distintas profesiones para tratar de hacer una especie de metaconteo de todos los elementos que ellos están aportando dentro de esos listados. Y dentro de estos listados, pues hacemos revisiones, conteos y el propósito principal es lograr avanzar y tener una perspectiva más amplia sobre lo que hay en el cine. Por eso son distintos perfiles, ¿no creen que son nada más los cuates? Este, mi grupo de cuates Cinefiles Mamones que únicamente van a la Cineteca o a festivales de cine a ver cine mexicano o a ver cine festivalero. Desde luego tenemos cabida para personas que nos mandan distintas aportaciones, por ejemplo, en cine comercial. Y de repente ahí me decían algunas cuestiones sobre las categorías que si yo discriminaba, no sé, películas que únicamente se han estado mostrando o exhibiendo solo en salas de cine. Obviamente este año, pues eso queda mucho atrás, pero nunca ha sido así. O sea, hasta me dan ganas. Déjenme ver. Ahorita voy a encontrar precisamente lo de las reglas que yo les mando a las personas para que participen acá. Por cierto, saludos a GIF. Este sí te lazo la película del año. Es una película de seis horas dividida en varios episodios que honestamente es algo que nos ayuda a ser mejores personas y a crecer precisamente dentro de esto. Pero bueno, les voy a compartir ya ahorita algunas imágenes y voy a balconear gente. Claro, ¿por qué no? De hecho, el buen GIF que nos está acompañando aquí en las transmisiones y que te agradezco mucho por todo el apoyo, GIF, así que en todo este tiempo, todos estos años y hasta en Twitch nos das dinero y en el Patreon también. Muchísimas gracias por eso. Pero bueno, si es una convocatoria, a quienes se invita, a quienes no se invita. Eso depende literalmente de mí. Soy el editor de esta edición y son personas que tengo agregadas, que sigo, que respeto sus opiniones. Y como ya dije que pertenecen a distintos rubros, hemos incorporado gente que hace cine, que distribuye cine, que hace selección de cine o que simple y sencillamente disfrute el cine para tener un panorama lo más amplio que se pueda. Pero bueno, en las reglas, usualmente a finales de noviembre se manda una invitación por mensaje directo y se les pasan las reglas. Ojo, porque me han, me ha pasado en varios años que de repente, pues yo nada más pongo un tweet en el cual aviso a los invitados, ya les llegaron la invitación y de repente me llegan, mandan listas gente que ni conozco. Y yo así de, pues esto para qué? No, pues para que le incluyas en el dosier. Y a ti, ¿quién te invitó? Mi chavo, ahí sí soy tal vez un poco mamón, pero pues es mi listado y luego como quiero y con la gente. Y también, sobre todo, tiene que ver que las listas aporten algo. Si alguien me va a estar recomendando la misma película que todo el mundo me está recomendando, no me está aportando, no me está ayudando a ampliar el panorama. Eso a mí como editor y a mí como lector. Yo quiero ver cuestiones variadas. El año pasado, por ejemplo, incluimos la lista de Lonnie Nadler, que me dio permiso de publicarla, gran escritor de cómics. Incluimos también la lista de Lisa McCausland, con un montón de películas que no habíamos visto y que no habían llegado acá. ¿Por qué? Pues porque ahí está en Madrid, en España. Y hoy copiamos algunos de esos detalles. Seguimos con presencia internacional, no únicamente de México. Y las reglas, vamos a empezar a balconear gente. Aquí están. Se incluye un listado con las 10 mejores películas estrenadas durante el 2020. Aquí había algunas discusiones. Había personas que se confundían porque decían, pues es que yo la vi en el 2020. Sí, pero la película se exhibió comercialmente en México, que sería tu país de residencia o donde te la pasas todo el tiempo. Este se estrenó en el 2019. Entonces hubo casos que hubiera sido agradable incluir, pero honestamente son películas que son de otro año. Así de simple. Oye, pero es que en un festival se incluyó, se presentó en el 2016. Claro, y se estrenó comercialmente este año. La puedes incluir aquí. Si yo la vi en un festival en aquel año, la pude haber incluido en aquel año. Entonces, desde luego que por eso hay películas que repiten y tenemos precisamente los datos de trivia. Se incluyen esas menciones, no las películas, porque también no llegan al mismo tiempo al centro del país, a la Ciudad de México. Por poner este por hablar del chilango centrismo, no es lo mismo cuando llegan a Tijuana. Bueno, las listas de Joel en eso nos enriquecían muchísimo, porque pues él es de los que les llegan hasta el final las películas. Y eso que literalmente cruza frontera y le llegarían antes que a nosotros. Pero pues son esos pequeños datos y peculiaridades. Pero bueno, las reglas se incluyen 10, o sea, 10 películas nada más. No se incluyen empates. ¿Por qué? Porque pasaba mucho que de repente pues yo tenía una lista de 15 películas, ¿no? Entonces, pero pues es nada más de 10. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo un metalistado de todo, en el cual se incluyen no únicamente la lista de una persona, sino, por ejemplo, en este año es la lista de 24 personas. El año pasado tuvimos 31 personas y cada película es un voto. Cada persona tiene 10 votos, distribúyanlos. Si quieres poner empate, no hay bronca, pero no me entregas más de 10 películas o no me puedes decir que hay 3 películas en el lugar 1. Entonces, pues es eso. Y tienen que ser películas, no musicales grabados, no sketches de comedia. Entonces, pues también hay disoluciones. No series de televisión, por favor. Esa es otra pelea que luego podríamos hablar o vamos a hablar más adelante. Pero bueno, el listado debe de incluir un texto breve de uno a dos tweets. Honestamente, pues sí, tenemos listados que nada más es, pues me gustó la película y ya. Pero también la cuestión es esta. Honestamente a mí, y siempre lo he dicho, me dan una flojera impresionante las listas que únicamente enumeran. Porque no aporta nada para la discusión. Entonces, hay casos que me han mandado y con toda la pena del mundo, si no trae texto, no se publica. No importa de quién sea. Podrá ser el mismo Roger Ebert resucitado con Ouija. Lo siento, no se publica. ¿Pero por qué? Por lo mismo. O sea, enumerar no sirve para la discusión y ni sirve para ampliar panoramas. ¿Por qué debo de ver esta película? Porque Roger Ebert y su cadáver zombie, su cuerpo zombie, la puso en el lugar uno. Ok, y eso a mí no me dice nada. Entonces, pues por eso se pide, pero bueno. Las películas se debieron de exhibir de manera legal. Incluye streaming, streaming, streaming y también streaming. Y ahí se listan distintas plataformas. Y en este año hicimos la excepción de que se incluían las películas que solo se exhibieron en salas de cine. Que fueron la rareza por circunstancias, pero bueno. Entonces, básicamente, mientras tú hayas visto la película de manera legal, no hay ninguna bronca. Tiene que ser un estreno de este año. Si tú estuviste en Estados Unidos y viste la película via Shudder. O encargaste el Blu-ray y te llegó aquí, aunque no se haya estrenado en México. Pero se estrenó este año en, no sé, en Estados Unidos, su país de origen. Entra, no hay ninguna bronca. En serio, hay mucha flexibilidad. Yo ahí tengo fotos, literalmente yo he comprado películas como First Reformed. O este, bueno, solo por mencionar esa. Para poderla incluir, ¿por qué? No se exhibió en México hasta después. Pero a mí me gustó mucho. La vi en Torrento, sí. Pero me compré el Blu-ray. Me alcanzó a llegar antes de la lista. ¿Por qué? Porque soy consistente también. Las reglas que le pongo a los demás son las mismas que me exijo a mí. Entonces, se tuvo que ver de manera legal. Si tú viste todo en Torrento, bien por ti. Pero recuerda que también esto es para acrecentar perspectivas en las demás personas. Y no todas las personas torrentean y piratean películas. O sea, el sector que ve Cine Selecto es menor. Y el sector de los que ven Cine Selecto, que aparte torrentea lo que van a ver, es todavía menor. Entonces, no me vengan con que es el nicho que va para la mayoría de las personas. Y parte del propósito de este listado es precisamente acercar a las personas a lo que vimos. Para que los pongan en su lista de lo que pueden ver. Pero bueno, el deadline, bueno, eso no tiene mayor sorpresa. Si ya tienen una lista, que me la manden. Si no tienen una lista, pues que se pongan a trabajarla. Y pues desafortunadamente no le puedo pagar a los colaboradores. Porque al final de cuentas, esto es literalmente, pues no deja. Es por amor al arte. Me encantaría si se lucrara, si sacáramos una edición impresa que se vendiera. Pues para mí sería fascinante poder ofrecer precisamente una aportación económica. A las personas que me echan la mano precisamente compartiendo sus listados. Porque en serio se aprecia mucho su tiempo. Y el trabajo que hacen para tenerlo. Pero bueno, ¿qué onda con este listado y con esta publicación? Si van a la página de Churros y Palomitas, pues ya hace rato liberé el post. Precisamente este... Oye, pero no está listado. ¿Por qué? Porque va primero para los Patreons, que son los que aportan económicamente para esto. Y es del nivel del Cuate Cine File. Entonces tampoco es para todos los Patreons. Ahí está el pequeño detalle o la diferencia. Porque en serio lleva un chingo de chamba hacer esto. Se agradece el apoyo de todos. Pero pues eventualmente se liberará gratis. Publico unas listas. Ya tengo preparadas las primeras que se van a estar compartiendo. En distintas redes sociales. En Facebook también va a estar. En Twitter también va a estar. Entonces sí se comparte para todos. Pero pues la primicia llega a los que apoyan económicamente el proyecto. Entonces a todos ellos un agradecimiento. ¿Quiénes están? Aquí están los listados. Los menciono de una vez. Está Adriana Fernández. Ya nos ha acompañado. Alejandra Castro. Ella llega precisamente en esta edición. Es nueva edición. Fernando Teodoro, que nos ha acompañado en otras ediciones. Igual que Andrés Olascoaga. René Sánchez, que regresa. Él estuvo presente en algunas de las primeras ediciones. Honestamente después me desconecté. Ya no vi que su cuenta de Twitter fuera viva. Pasó el tiempo. Y después pues dije, ¿sabes qué? Sería padre porque René, desde el otro lado, desde la frontera. Búsquenlo en Cines Sin Fronteras en Twitter. Honestamente ayuda a enriquecer precisamente con sus aportaciones. Sobre lo que se tiene que ver. Y me da mucho gusto que hayas logrado participar en esta edición, René. Bueno, ¿quién más? Cris Mendoza, de la casa. Yo, desde luego, porque pues tengo que poner mi lista que nadie lee. Dani Zadia, que ya nos ha acompañado. Alonso Díaz de la Vega. Agustín Galván. Alejandro Alemán. Enrique Vázquez. Álvaro Vázquez, que ya nos han acompañado. Julio Chávez Montes, que se incorpora. Él trabaja en producción y distribución de cine. Tiene su productora, que es Piano Films. Y también nos enriquece. Van a ver al rato su lista. Honestamente, nos aporta muchísimo. Jorge Israel Figueroa. Román Rangel, Mariana Mijares. Marta Salvador Tato, que ya llega desde España. Ella también se dedica a la promoción y distribución de cine. Particularmente se enfoca mucho en cortometrajes. Blanca López, nuestra productora principal de ese programa. El Pepe Ruy Loba, que también viaja muchísimo. Y por eso él nos aporta lo que no nos llega de canes. Él lo vio. Entonces, pues él es también de lo que enriquece mucho. David Ramírez, Rebeca Jiménez y Mario Solán, que son también de los de la casa. Entonces, pues bueno, tenemos el post nada más para anunciar que ahí está. Le dan clic aquí. Pues de aquí ya se pueden pasar prisamente. Los voy a mandar al post de Patreon, que de hecho, si nos vamos para acá. Y aquí les aparece. No le hagan caso. Se ve en alta resolución. Aquí se ve pixelado porque es únicamente el post. Y tiene la liga para descargar nuestros estimados Patreons. Eventualmente se le dará. Y bueno, es la información que tenemos aquí. Pero bueno, ustedes seguramente ya me van a estar gritando como el abuelo Simpson. Y gritando ya cómetele a maldita naranja. Y pues vamos a hablar ahora sí de los listados que tenemos. Ya mencionamos a las personas que van a estar en como parte de esto. Y vamos a mencionar algo de las métricas y algo de los desgloses que tenemos sobre lo que logramos al comparar todas estas listas. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Cómo decirle? ¿Qué es lo que tenemos? Pues vamos a empezar con los listados. Ojo, porque también hay una cuestión dentro del diseño. Las imágenes que se incorporan corresponden a las películas que han tenido más votos. Entonces, no es gratuito. De repente alguien me decía. Es que yo quería que me pusieras esta imagen. No funciona así. Ay, ¿y por qué a esta persona si le pusiste la imagen que yo quería para mí? No funciona. O sea, no es petición. Me pueden pedir la imagen que quieran. Yo las voy a poner en base a mis criterios. Y el criterio principal es precisamente que la película sea una de las más representativas de las que más votos tuvo durante cada año. Entonces, empezamos con Adriana Fernández, con Nuevo Orden. La película mexicana que yo creo post-pandémica que tuvo mayor recaudación. Eso queda sin lugar a dudas. Y tiene varias películas como Emma, por ejemplo. Ella que le gustan las obras, como decirlo, adaptaciones de novelas británicas como Mujercitas que va a aparecer también más adelante en otro de los listados. Y pues bueno, para no hacer tanto el cuento largo, me voy a ir solo con las películas principales de cada quien. El listado nuevamente, si tienen el dosier, lo van a poder ver sin tanta bronca. Si están viendo este video en alta resolución, tal vez por ahí puedan sacar sus capturas de pantallas. Pero qué pena me da, honestamente, que llegue en ese grado para piratear y no apoyar la creación del contenido. Pero bueno, tenemos a Alejandra Castro que nos apoya precisamente con una película. Aunque para ella fue favorita en su listado la de Diamantes en Bruto, Uncut Gems. Otra película de otra plataforma, que es la de Apple, es la que quedó seleccionada. Y estamos hablando de On The Rocks de Sofía Coppola. Tenemos también Fernando Teodoro con la película Times. Si vieron el episodio de Netflix en Chile ayer, seguramente se enterarán que es una película muy mencionada que a Chris Mendoza le pegó muchísimo y que le gustó mucho. Y pues bueno, también aquí la tenemos. Película que estuvo presente en Prime, previamente On The Rocks, que estuvo presente en la plataforma de Apple TV+. Tenemos después Andrés Olascoaga con Diamantes en Bruto. Esta película está en los listados del año pasado para las personas que la pudieron ver. Creo que fue en Toronto o se liberó primero en Estados Unidos, precisamente en streaming. Y aquí nos llegó pues hasta este año la cinta. René Sánchez que se incorpora. Tenemos otra película de plataforma que es precisamente la de Ya No Estoy Aquí. Sobre esta se ha hablado mucho, particularmente aquí en México. Es la que nos está representando. Entonces, pues bueno, ya saben qué onda. Y curiosamente pues trascendió la isla, la lista de René que más nos aporta. Tiene cosas como La Primera Vaca. Collective. La Llorona quizá está bastante buena. Es una película que, oh, sorpresa. No es mexicana, es guatemalteca. Coproducción con Francia. Y es muy superior a lo que hacemos aquí. Fíjense con las leyendas de La Llorona que deberían de ser más propias de nosotros. Pero bueno, ¿no? Cris Mendoza con Jojo Rabbit. Película que también apareció el año pasado. Esta sí llegó a cines. Ya en enero estuvo precisamente presente en las salas regulares aquí en México. Entonces, pues bueno, la tenemos aquí. Ya no es de plataforma. Tenet. Yo honestamente me iba a poner otra película a mí. Ahí hay un guiño de cuál película me iba a poner a mí. En el diseño está incorporado. Pero bueno, Tenet a final de cuentas es de las que tuvo más votos. Sí, yo la vi en dos ocasiones en salas de cine. Una en IMAX, otra en pantalla regular. Y honestamente es de las que te hacen decir si Nolan chilletas, Nolan que todo lo quiere que se vean pantallas grandes. A final de cuentas hay una razón. Y esta película, a pesar de los insentidos o de lo que quieran, definitivamente se disfruta más en la pantalla grande. Y pues bueno, tenía que llegar al top. Vamos con Danny Zadia, otra película de plataforma. La película de Borat, la subsecuente secuela. El título largo lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, que también se logra posicionar. Una película muy pertinente. Sí, una película con agenda. Sobre todo porque pues estamos viendo qué es lo que pasa con el vecino país del norte. Y una radiografía muy triste, pero a la vez muy cómica sobre lo que está pasando allá. Es un reflejo incómodo sobre la realidad de Estados Unidos. Alonso Díaz de la Vega, él nos trae bastante cine festivalero. Que curiosamente al hacer la revisión con él, pues todo lo vio en medios, desde luego que en medios legales, como ya lo hemos mencionado. Pero festivales que muchas personas no toman en cuenta, como en el Ficunam. Pues aquí tiene buena parte de su selección. Black Canvas también, entonces fueron los que más le aportaron. Y tenemos gran selección dentro de sus listas de películas. Y la que tenemos como película principal es El Año del Descubrimiento. Una película experimental española. No es experimental, es narrativa. Pero que hace uso experimental de distintos formas de juego de pantalla. Yo le traigo muchas ganas de ver. Ernesto Díaz Martínez nos la había recomendado en otra ocasión. Y honestamente, pues yo la espero poder verla eventualmente. La neta ni me he fijado si está en Torrentovisión o en algo. Pero bueno, es de las que tenemos pendientes. Agustín Galván, que vio en un viaje a Estados Unidos. Sí hacemos auditoría de esos detalles. Precisamente la de Drog. Another Round. Yo tuve oportunidad de verla gracias a Pase de Prensa para verla con lo del TIFF. Y no de Torrento, sino de Toronto. Y es una película que amigas como Jimena Pizdorf. Pues de repente salió en Torrento y todo el mundo la amó y todo. ¿Y dónde la vieron? ¿Por qué? ¿O cómo? Todos usan BPN. Parte de algunas de las discusiones que se han tenido en Twitter. Pero bueno, es una película que honestamente me dio gusto que apareciera. Varios tuvimos la oportunidad de verla por medios festivaleros legales y sin pagar o tal vez pagando. Y pues qué bueno que se incluyó de lo mejor del año. Alejandro Alemán con otra película de plataforma. Descansa en paz. Dick Johnson. Sí, ¿verdad? Se llama Dick Johnson. Sí, Dick Johnson is Dead. Un documental bastante particular, bastante interesante. Pues nuevamente tenemos aparición de películas de plataforma dentro de la selección. Dentro del top 20 fueron creo que nueve las películas de plataforma que estuvieron ahí y once las que sí tuvieron presencia en cine. Pero bueno, Enrique Vázquez. Saludos Enrique que nos apoyó muchísimo. Si ven que no hay tantos errores de ortografía, prácticamente todas las listas deben de estar impecables. Es gracias precisamente a Enrique Vázquez y él seleccionó la película de Mank. Otra película de plataforma, en este caso de Netflix. Este, que a muchos les gustó. A mí se me hizo como que técnicamente muy, muy padre. Pero bueno, ahí es otro tema de discusión hablar de la calidad de las películas. Enrique, gracias por el apoyo porque honestamente con eso haces que la edición quede muchísimo mejor. Álvaro Vázquez que estuvo con algo. Aquí entra ya tal vez la discusión de las categorías. Esas discusiones que pueden parecer inútiles pero que son divertidas tener. Sobre qué es película, qué no es película. Porque alguien podría catalogarlo como, pues es la grabación de un evento, ¿no? Entonces, Hamilton, para mí es una grabación de una obra también. Las reglas de la academia ya no aceptan eso, que participen dentro de los Óscares. Pero cuando uno se pone a ver el documental, tuve la oportunidad de verlo. Está catalogado como documental. Sí es una puesta en escena, pero pues sí trae edición y sí trae elementos que no se podrían dar únicamente. Como cuando estás grabando un evento y luego lo vuelves a retransmitir. Entonces, pues sí tiene trabajo. Spike Jonze es el director, que también fue el director de escena literalmente durante el evento que tenemos acá. Y pues está bastante divertido, sobre todo para chavos rucos, ¿no? Entonces, pues son películas para viejitos. Y también estuvo en plataforma porque se lanzó en Disney+. Julio Chávez Montes, de las nuevas ediciones que se incorpora. Y él nos aporta dentro de su listado. La película del faro, probablemente, y lo vamos a ver en los premios del final que se mencionan. Vamos a mencionar algunos. Probablemente el mejor uso de técnicas cinematográficas, de cámaras cinematográficas. No lo tuvo Tenet con David Nolan, con Christopher Nolan. Sino que fue precisamente con esta película, con la de El Faro. No confundir con El Faro, porque ese es otro personaje. Jorge Israel Figueroa, que espero siga todavía acompañándonos por ahí en línea. Da señales de vida. Este, precisamente con Retrato de una Mujer en Llamas. La película que tuvo presencia el año pasado en Circuit Selectus. Se anunció para este año. Nos cayó la pandemia. Sí se estrenó antes de que tuviéramos los cierres totales. Eventualmente estuvo en streaming. Este, en, no me acuerdo si fue en Filmin Latino. Ahí corríjanme si saben la información. Este, pero pues qué bueno que se logró incorporar a final de cuentas dentro de la lista. Este, pues está también aquí dentro de las favoritas. Y efectivamente, de las que podemos decir que se presentaron en salas de cine. Lulu Petit, con otra película de plataformas. Y estamos hablando precisamente de La Bastardada de la Noche, de Bastard Night. Es uno de esos casos que son como una especie de tributo, pero que tiene identidad propia. Pues al cine de Orson Welles, concretamente. O mejor dicho, a las obras de Orson Welles. Las obras radiofónicas. Y pues vale mucho la pena. La encuentran en Prime Video. Parece que estoy dando una lista únicamente de recomendaciones. Román Garrangel, el señor del documental. Con los tres entierros de Marisela. Las tres muertes, perdón, por demo, perdón. De Marisela Escobedo. Genial y brutal documental. Que también está precisamente en Netflix. Y bueno, curiosamente, la lista de Román no tiene tantos documentales. Como uno podría juzgar. Él se encarga mucho de la difusión de eso. Pero pues no es lo único que ve. Tenemos finalmente a Mariana Mijares. Que en Nomadland. Película que ya está disponible en distintos servicios. Principalmente Torrento. Antes de eso en Torrento. Pero que estuvo presente precisamente en distintos servicios. De lo mejorcito que se ha rodado este año. Película contemplativa. Analizando un sector social. Que es precisamente de quienes viven como nómadas. Porque pues. Y con trabajos temporales. Porque pues la economía no da para más. Brillante película. Si tienen la oportunidad de verla. Pues la van a poder. Puedan buscar. De las adiciones. Marta Salvador Tato. Con First Cow. Es una película que honestamente a mí. Como que me llamaba la atención por el nombre. La temática agropecuaria. Pero que luego cuando me dicen que es un tanto pausada. Y eso como que tuve miedo. Sin embargo es de las que tuvieron más votos. Entonces pues aquí la tenemos. Y precisamente desde. Chequen la lista de Marta. Cuando tengan la oportunidad. Porque es de las que tiene cosas más particulares. Que precisamente nos ayudan a extender precisamente esa visión. A no caer únicamente. Ay pues es que lo tengo en Netflix. Es lo que me gustó. No hay que expander precisamente. Pues horizontes. Blanca López. Nuestra superproductora. Con Possessor. Película que estuvo únicamente disponible. Si se compraba en el Blu-ray básicamente. De hecho Agustín Galván también la incluyó. Y él decía. Ay es que traje la versión que está bien chida. Sin cortes. Que trae más sangre. Más gore. Etcétera. Porque esa película no se exhibió legalmente aquí en México. Entonces pues bueno. Si tenía que recurrir a otros medios alternativos para llegar. Pero dentro de esos medios alternativos estaba la adquisición de la copia. Pepe Ruy Loba. Curiosamente con una película que llegó a Torrento hace algunas semanas. Pero que estuvo nuevamente en presencia en festivales. Promising Young Woman. La cual este. De hecho le estaba viendo como la comentaban en Twitter. Algunos amigos como Rebeca Jiménez. Y el mismo Roman Rangel. Y precisamente pues este. Está interesante el manejo de este. Yo digo revenge porn. Porque pues si tiene que ver algo con eso. Este. Es una especie de Gone Girl. Y chin. Espero no haberles spoileado con eso. En realidad no. Sobre el juego de la temática. Pero bueno. Es la que Pepe Ruy Loba nos aportó para acá. O la que yo le puse sobre su lista que nos aporta. David Ramírez. Esta es la película que yo quería poner en mi listado. Pero la cuestión es que si se la quitaba David. Pues ya no tenía tantas películas. Y me desmadraba todo. Entonces este. O sea tantas películas que tuvieran tantos votos. David Ramírez es nuestro residente oriental. Porque pone muchas recomendaciones coreanas. Por ejemplo. Y entonces este. Esto dificulta. Porque para las películas que son como de consenso. Que nuevamente las imágenes es lo que nos ayuda a ilustrar. Este. En este caso. Pues bueno. Yo la quería poner. Es mi película favorita de este año. Pero pues bueno. Se la ponemos a David. Lo importante es que la vean. Y si tuve discusiones con amigos animadores. Saludos al buen Fer. Que es uno de los casos. Que. En serio. Hay que salir mucho de los nichos. Porque. Si se presentó como parte del festival de los cabos. Así es como yo la. La pude ver. Sin pagar ni un centavito. Después estuvo disponible en el servicio. Y actualmente está disponible en el servicio de Apple TV Plus. Pero de repente. Ay es que la mejor película animada del mundo. Es una de Disney. Y una de Pixar. Y se les olvida que hay más películas. Y por ejemplo. No porque Gif esté acompañándonos. El buen Jorge. Pero me dio gusto que le incluyera la película de Onward. Porque muchos ya ni se acordaban de esa película. Que si es de Pixar. Si es del maldito ratón. Y del gran monopolio de la animación. Pero por ejemplo. Este. En otro servicio que es igual de. De fácil de localizar. Y donde podías ver la película. Con una semana gratis de prueba. Y también me aterlazo desde luego. Pues podían ver a Wolfwalkers. Entonces pues es interesante. Y es bueno salir de los rincones. Tenemos el listado de Rebeca Jiménez. Con una cinta también de Netflix. Se fijan como tenemos ahí la dominancia. Precisamente por los juegos de plataformas. Pienso en el final. La película de Charlie Kaufman. Que dividió muchas opiniones. Dividió el internet. Porque muchos la amaron. Muchos lo odiaron. Es como si fuera película de Christopher Nolan. Si te gusta. Te va a gustar lo que haga. Y si no. Vas a encontrarle un chorro de efectos. Pero bueno. La tenemos con el listado de Rebeca. Mario Solán. Que es la última lista. Si no me fui a la memoria. Y uno de los documentales. No. No es documental. Una de las ficciones mexicanas. Más importantes de los últimos años. Y ciertamente la mejor película de este año. Sin señas particulares. No se mandó a competir en el Oscar. Por distintas categorías. Y pues porque Netflix. Queramos o no. Ayuda a que tenga difusión. Y la pueda ver más personas. A diferencia de esta película. Que yo la vi. Si no me falla la memoria. Dentro de la selección del festival de Morelia. Entonces pues este. Increíble la película. Y bueno. Tenemos los listados. Aquí es donde ya tenemos la función de la metacrítica. Tenemos 24 participantes. Cada quien con 10 votos. Son 240 votos. Tenemos 126 películas. En particular. Dentro de esas 126 películas. Algo que yo menciono mucho. Cuando tengan ya el documento en texto. Y ahí tienen mi carta de mi análisis. Y lo que sea. Pero este año caemos mucho en el ombliguismo. Como yo le digo. Mucho de ver lo que está dentro de mi nicho. Si a mí me gusta el cine de terror. Solo vi cine de terror. Si a mí me gusta únicamente cine de aventuras. Únicamente vi el cine de aventuras. Y no me arriesgué a ver otras cuestiones por afuera. Entonces. Es curioso porque tuvimos 126 películas. El año pasado creo que fueron 124. O sea tuvimos. Con menos participantes. Tuvimos 31. Ahora tenemos 24 participantes. Con sus listados. Tuvimos más películas. Pero todos los gustos estuvieron muy esparcidos. Las dos grandes ganadoras. Que ustedes están viendo ahí. Pues ya las tenemos. Son Never Rarely Sometimes Always. Una película que yo me moría de ganas de ver. Desde que escuché una reseña. Una crítica por parte de los amigos de Empire. Allá en febrero. Finalmente llegó. La pude ver como parte de los festivales de cines. En el de Los Cabos. Y The Sound of Metal. Del sonido del metal. Que la pueden ver en Prime Video. Las dos quedaron empatadas. Con 10 lugares. Por eso tenemos un top 11 en este caso. Y en este top. ¿Quién más está? Wolf Walkers con 9. Estuvo a un punto de que tuviéramos un triple empate. Pero bueno. First Call con 8. I'm Thinking Offending Things. Pienso en el final con 7. Diamantes en Bruto con 6. Man con 6. Sin Señas Particulares con 6. The Bastard of Night con 5. Dick Johnson is Dead con 5. Y Drock con 5 también. Y después ya tenemos otras películas más regadas. Pero en este año. Más que en otros. Efectivamente los gustos estuvieron para todos lados. Pero bueno. Fun Facts. Ahí tenemos algunos detalles. Voy a leer algunos. Dejen nada más abro mi documento que tiene mayor resolución que lo que ustedes están viendo por allá. Porque esto trae la letra pequeña. Y el pixel no me alcanza a aguantar. Pero bueno. Tenemos algunos premios. Voy a mencionar tal vez dos. Ah y tenemos las películas que repiten apariciones. ¿Cuáles son? De las que se estuvieron en el 2019. Diamantes en Bruto. Los Miserables. Retrato de una Mujer en Llamas. Jojo Rabbit. A Beautiful Day in the Neighborhood. Y Parásitos. Son las que repiten. Porque pues les llegó ya en medios legales y en exhibición comercial. Este año. El premio Julián Hernández a la película con el título más largo este año. Corresponde a la secuela de Borat. Lanzada en Prime Video. El nombre completo es Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bride to American Regime. For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazajistán. Entonces pues bueno. Es un premio que Julián seguramente ha de estar diciendo. ¿Y por qué usar mi nombre para estas cosas? Pero es que bueno Julián en sus películas usualmente tendía a usar nombres muy 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 largos. Pero bueno ¿no? Películas mexicanas. Ahí se mencionan las que aparecieron en este listado. Como si señas particulares. Nuevo orden. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Cindy la Regia. 499. El guardián de la memoria. Y te llevo conmigo. Tenemos el premio Christopher Nolan. Que ya se los había spoileado. Fue para la cinta que hizo. El mejor hizo el celuloide. Y fue para el buen Roger Egger. Por la película de The Lighthouse. Entonces ahí vienen algunos datos de trivia. Este sobre el tipo de cámara y los lentes que se estuvieron utilizando ¿no? Pero bueno. Ta 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 ta. El año pasado. Lancé algo como para ver quiénes sí leían todo el dossier. ¿Por qué? Porque pasa un fenómeno muy particular. Que las personas que de repente lo ven. Pues nada más ven su lista ya. Y pues yo tengo las estadísticas de qué páginas tienen mayor retención. Entonces así se ve quién tiene más acarreado. Obviamente si tienes un mayor alcance. Por ejemplo nuestra amiga Adriana Fernández. Pues tiene un alcance impresionante. Ella aparece en televisión y en radio. Entonces pues ahí veías los picos de la gente que iba a leer su lista ¿no? Y de repente este. Ahí lancé un reto con una especificación. Literalmente para ver quiénes sí leen toda la información. Y bueno. Se les da un agradecimiento a los que le hicieron en las ediciones anteriores ¿no? Pero bueno. Para leer todos los demás datos. Pues ya los tienen en el dossier. Y ahí tenemos el comercial para que nos apoyen este. En Patreon viene la liga precisamente para que la puedan consultar. Y viene también una despedida al final. ¿Por qué? Pues ya esta es la última edición. Honestamente este año sí fue bastante desgastante en muchos aspectos. Y en el proceso de edición fue bastante pesado. A pesar de que son menos las personas que estuvieron participando en esta edición. Pero sobre los mismos criterios hubo listas que regresé en varias ocasiones. Porque siempre me incluía en series de televisión. Y fue de. El primer punto es que tienen que ser películas. Entonces este año va a estar también complicado. Sabemos que el tiempo es muy relativo. Hay personas que no saben si es el 2020 o el 2021 o el 2000 lo que sea. Y eso les causó mucho ruido. Cosa que no había pasado en 13 ediciones. Entonces también hubo un montón de correcciones sobre el manejo de fechas con un montón de personas. Y este año va a estar igual o peor en ese sentido. Y nuevamente quedamos en el ombliguismo. Que lo van a notar precisamente en la post editorial. Llevámosla de esa manera. En el cual tenemos listas por ejemplo Miguel Cane. Un saludo y un abrazo. Él me apoyó muchísimo desde muchas de las primeras ediciones. Y mandó una lista que la encuentran en el Patreon de Díez Martínez. No lo encuentran en la página pública de Díez Martínez. La encuentran en el Patreon. Híjole. Bueno. Saludos a Díez Martínez también. Pero ahí son detalles precisamente particulares. En los cuales dentro de su listado fue lo mejor que yo vi este año. Y si yo volví a ver una película de hace cinco años este año. Y para mí es lo mejor. Qué padre. Pero para los propósitos del dossier. Como lo acabo de mencionar. Pues no cuentan. Entonces son cuestiones que desde mi perspectiva. Sí ayudan mucho tal vez a una discusión personalizada. Pero para alcanzar a tener una perspectiva sobre lo que hubo en el cine en el 2020. Es para lo que se hace este dossier. Es para lo que tenemos los lineamientos. Y nuevamente. Yo insisto mucho con lo del ombliguismo. Porque en serio. Que al ver los listados variados. Que ayudan a expandir perspectivas. Etcétera. Pues no logramos a tener tal. No llegamos a tener tal vez un consenso. Que no debemos de tenerlo. Mientras más variadas opiniones tengamos. Más ampliamos el panorama. Pero sin embargo. Sí tenemos obras que alcanzan a tener ese conjunto de opiniones. Ese conjunto de gustos. Que nos ayudan a entender una película representativa de un año. Como fue Roma en su momento. Aunque hay quienes digan que no es ni película. Ni es mexicana. Lo que sea. Como fue el año pasado. Con The Irishman. Que las personas que les gustan las películas. Pues la ven. Y no les molesta. Y también tenemos una cuestión. Quién sabe. Yo honestamente. Ya el Cinefiles para mí ya murió. Ojo. Porque en el Patreon se puso una categoría. Literalmente. Que si llegamos a esta meta. Regresa. Y no es una categoría barata. Entonces también es para ver. Si se aprecia el trabajo que se está llevando a cabo. Porque si son bastantes días. Y bastante trabajo. El que se le mete. Que se hace con gusto. Pero honestamente. Este. Son unas chambotas. Y es una chinga. Y de repente. Como para que nada más. Este. Pues se vea una lista. Porque ni siquiera ven toda la edición. Si da cosita. Entonces. Ay cosita mi vida. No se sienta triste. No. Este. Son detalles que honestamente. Pues si pegan a largo plazo. Y estamos hablando de 14 años de hacer estas ediciones. Quién sabe. Tal vez el año que entra. Se haga una edición únicamente de todo lo que fue streaming. O todo lo que son series de televisión. Porque pues sabemos que todo es lo. Para mí. Yo ya traigo una actitud más positiva este año. No me pondré rejego en ese sentido. Hasta creen. Pero para mí ya todo es la mejor película del año. Entonces podríamos hacer un listado de los mejores. Top 10 de TikToks. Y podría ser relevante. Pero al menos en este formato. Y en esta edición que tenemos. La edición 14 es la última y final. Pero bueno. Este. Quienes tienen acceso al Patreon. Ya tienen el acceso precisamente a la edición. Creo que ya algunos ya han estado empezando a mencionarla en Twitter. Pero este. Este. No sé. Ahorita estamos grabando. Este programa. Les agradezco a los que nos estuvieron acompañando en esto. Recuerden que si tienen su membresía de Prime Video. Pueden suscribirse aquí en Twitch. No les cuesta nada. Y a mí me echan la mano. Y también tenemos en Patreon.com. Diagonal Churras y Palomitas. Donde pueden echarnos la mano. Y pues este. Ayudar a que surjan este y más proyectos. Este. Y pues básicamente con esto terminamos. Esta emisión de The Dailies. Edición especial. Que ya duró bastante. Y yo creo que ya me voy a buscar algo para comer. Y gracias a todos los que nos han apoyado con esto. Y pues vámonos.